En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe Má, ¿eres tú? Sí, yo Me parece que no te agrada mucho mi visita Extraño mucho a mi palomita Desde que se la tiene aquí Ni como, ni duermo Ella es lo único que tengo en la vida La quiero La quiero con todo mi corazón ¿Puedo saber a qué vienes? Eres una descarada, Fedra Estás tratando de conquistar a Fernando José De conseguir lo que te propones Estás tratando de sepultar el recuerdo de Rosalinda Su cuerpo está sepultado ¿De qué sirve mantener su recuerdo? Te criaste a su lado, creyéndola a tu hermana ¿Cómo le robas el cariño de su marido? Ella no lo tiene, puesto que no existe Rompiste con Aníbal para quedarte libre Y atrapar a Fernando José Mira, mocosa Tiene dispuesta a decirle todo a Fernando José Te voy a desenmascarar No te atravieses en mi camino Él va a saber la verdad Le voy a decir lo que estás fraguando Él va a saber que quieres atraparlo ¿Qué pasa? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué no te acuerdas? Díjala que hable, Fede Por favor, devuélvame a mi hijita No se la voy a devolver Porque estoy enterado de que usted No es el padre de Paloma No pasa nada, Fernando José Y aunque el mundo se estuviera desplomando Tampoco te lo diríamos Al artista no se le puede disgustar Ni poner nervioso Cuando está cerca de presentarse ante el público Y tú lo estás Piensa que solo son tonterías de hermanas Deben ser los de la tele Lo siento, hermanita Pero Fernando José Tiene que atender una entrevista Pase, pase Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Nos veremos otro día, hermanita Y ya sabes No te atravieses en mi camino Bueno El famoso pianista está a sus órdenes Bienvenido Gracias No te atravieses en mi camino No te atravieses en mi camino